Hola, soy David Soro, de Libertad Financiera para Principiantes, tu canal sobre el mundo de los negocios, el mundo del dinero, el mundo de las inversiones, todo lo necesario para que consigas la libertad financiera. Vamos a por ello. Hola a todos de nuevo. Bueno, bienvenidos a el episodio número 2 de Libertad Financiera para Principiantes, el podcast donde vamos a hablar, como decía al principio, de dinero, de negocios, de libertad financiera, de absolutamente todo lo que tenga que ver con el desarrollo personal y bueno, todo lo que yo he ido aprendiendo durante todo este camino. Esto no es un camino donde yo te enseño cómo llegar a un sitio, sino que es un camino donde tú y donde yo, donde juntos vamos a ir por este camino. Por lo tanto, lo primero que quiero dar es las gracias a todo el mundo allá donde he publicado este nuevo podcast que hemos comenzado. Bueno, ha tenido una aceptación increíble, una aceptación impresionante y la verdad que estoy muy agradecido, tanto en el canal de YouTube, si no estás suscrito, suscríbete, buscando David Soro en YouTube, ahí lo tendrás, jdesoro, arroba jdesoro en Instagram y bueno, también en Facebook y todas las redes sociales, ¿no? Allá donde haya posibilidades de comunicar, incluido Telegram, o sea que uníos a mí y podemos estar más en contacto. Y como os decía en otros episodios, en el antiguo episodio y también lo he puesto en mi canal de YouTube, es que, bueno, cualquier sugerencia, cualquier cosa que queráis tratar, pues será bienvenida, ¿no? Bueno, sin más dilación, hoy quiero hablaros de un proceso que yo viví, el segundo libro, os he hablado en mi anterior episodio de que el primer libro que me leí y del cual voy a hablar muchísimo y un poquito más en profundidad, fue Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, ¿no? Ese fue el primer libro que a mí me abrió los ojos y como la pastilla de Matrix, la película, pues yo me tomé la pastilla y de ahí ya no pude volver a despertar, o sea, tenía tal consciencia de lo que yo quería hacer que me fue imposible ir atrás, ¿no? Y bueno, seguimos en el camino, ¿no? De poder alcanzar progresivamente los sueños, ¿no? Y poder alcanzar todas las metas y todas las circunstancias. Bueno, el segundo libro que me leí con respecto a la libertad financiera, con respecto a la mentalidad financiera, fue Mente Millonaria, de T. Harp Eker. Bueno, esta persona es un escritor y un multimillonario de éxito, en el cual él ha tenido bastante negocios, negocios también de franquicias de deportes, etcétera, y bueno, él tiene una visión diferente a la de Kiyosaki con respecto a cómo funciona el dinero en el mundo. Los dos hablan prácticamente de lo mismo, pero él se enfoca muy mucho en la mentalidad, en la mente, más que en los hechos, más que mira, es mejor que compres esto y hagas esto, más que en una fórmula matemática. Él se centra mucho en los hechos, ¿no? De cómo tiene que funcionar tu mente para que... Cómo abrir tu mente para que crees unas... quites tus creencias limitantes con respecto al dinero, ¿no? Y bueno, es bastante, bastante interesante. Después de haber leído este libro de Hola Casualidad, que cuando empecé mi negocio de Network Marketing, al poco tiempo, seis meses, un año más o menos, hubo un evento en Madrid, aquí en España, y bueno, ese evento fue un evento de, no sé, 1.500 personas, 2.000 personas, bastantes personas, y era un evento especial de tres días con traducción del equipo personal de Terhav Eker con una formación en concreto suyo, que es la formación de Mente Millonaria, ¿no? Y bueno, ahí que fui yo con todo mi equipo y demás, y bueno, más o menos os voy a resumir un poco cosas que yo vi. Este fue un evento de tres días, mañana y por la tarde, se comía rápidamente y no teníamos tiempo prácticamente para nada, nueve, diez horas, once, doce horas, depende de si te daba tiempo a terminar todo el temario. Y estos tres días se dividían un poco en, al principio, en qué creencias tenías tú sobre el dinero, ¿no? Bueno, esto era la primera donde se escarbaba, donde se ahondaba mucho en de dónde vienes tú y qué mentalidad tienes tú con respecto al dinero, y bueno, la verdad que si os digo que había, en un momento dado, varios ejercicios, os puedo decir que había un punto en el cual tenías que escribir ciertas cosas que te podían preocupar o no, y tenías que profundizar un poquito más en ti mismo. Y bueno, yo vi cerca de mil y pico personas prácticamente llorando, ¿ok? O sea, fue un evento, un momento muy emotivo en el cual tenías gente al lado que prácticamente no conocías. Yo fui con gente de mi equipo, pero había muchísima gente que no conocías, y te terminabas abrazando a ellos como si los hubieras conocido de toda la vida. Eran unas emociones bastante potentes, ¿no? Y bueno, yo tengo varias cosas que yo he sacado del libro que me gustaría transmitiros y que me gustaría que anotarais en un momento dado. Si necesitáis que os lo transcriba otro día, pues me lo pedís, que yo os lo mando escrito, o por WhatsApp o por alguna de las redes sociales, yo lo cojo y lo transmito. Y bueno, al final de este podcast también os voy a hablar de unas actitudes y unas afirmaciones que nos dieron, que todavía conservo después de, pues eso, seis, siete años más o menos, nos dieron unas afirmaciones que te tenéis que leer absolutamente todos los días, ¿no? Unas afirmaciones que, unas están en concreto dirigidas hacia el dinero, y la otra, dijéramos, la otra parte, es una serie de afirmaciones dirigidas a la mente, ¿no? Entonces, esto normalmente, en las sesiones que vivimos esos tres días, normalmente, pues, no lo íbamos, no lo decíamos al final de la jornada, y al principio de la jornada siempre lo decíamos en voz alta, ¿no? Bueno, el segundo día, antes de que os hable de todo, el segundo día, fue un poco ya construcción de qué porcentaje, es un poquito más técnico, ¿no? Un poquito más técnico a la hora de cómo mover el dinero, cómo hacer un presupuesto, este tipo de cosas tan importantes, ¿no? Y el tercer día, un poco, la visión de futuro, la visión de construcción, la visión de ir un pasito más allá, y bueno, la verdad que tengo que decir que he estado en varios eventos de Network Marketing y varios eventos de formación, este fue uno de ellos, no era de Network Marketing, pero sí, como os digo, de mente millonaria, y fue de los que más me han dejado grabado el sentimiento de, ¡guau! Ha merecido la pena todas estas horas, porque este evento es increíble, ¿no? Es algo parecido a si habéis ido a algún evento de Tony Robbins, que yo todavía no he podido oír, pero me imagino que es algo parecido, ¿no? De potente. Bueno, Los principios de riqueza de Ted Harker, es un libro que se llama Mente Millonaria, por favor, compraros el libro. No lo busquéis en internet, buscadlo en la Amazon y compraos el libro, es impresionante tenerlo en vuestra mano, porque siempre os va a tener esa cercanía de leerlo en papel o en e-book, pero siempre leerlo a mano, porque os va a dar una sensación muy potente, ¿vale? Bueno, allí, en este libro hay varias cosas, ¿no? Una, por ejemplo. Allí donde va la atención, fluye la energía y aparecen los resultados. Había en este evento varios enfoques y varios carteles en los cuales, allá donde te enfocas, se expande. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, lo que quería decir Harp Eker y lo que quería decir todas las personas que nos dieron el curso especial y demás era que si tú te centras en los problemas, pues significa que los estás aumentando. Si te centras en las soluciones, las estás aumentando. Aquí la clave es mantener el foco. Es que tengo que olvidarme de que tengo problemas. No, te tienes que concentrar en resolver esos problemas, pero de una visión de las soluciones, no del problema en sí, ¿vale? Esto era un poco, a ciencia cierta, un poco cómo actuaban este enfoque, ¿vale? O sea, en lo que te enfocas, se expande. Yo me lo grabé a eso a fuego, sobre todo en mis hojas de notas, ¿no? Que es lo que estoy ahora mismo leyendo y ahora mismo repasando, ¿no? Jamás pongas techo a tus ingresos. Muy importante, ¿no? ¿Cuánto quieres ganar? Bueno, pues yo quiero ganar 1.000, 2.000, 3.000, 4.500 euros. No sé, no sé lo que quiero ganar. Casi todo el mundo se pone un techo, un límite. Y mucha gente es difícil que pase ese límite. De hecho, no sé si os ha pasado alguna vez que si tú tienes el techo límite de ganar X dinero, si por alguna cosa te ha tocado la lotería o te ha tocado un sobresuelo o alguna cosa extra, no sé por qué extraña razón, siempre vuelves al límite que tú tenías preconcebido. Y eso es porque te pones límites a ti mismo, ¿no? Estas son creencias limitantes. Pues mira, yo es que creo que tengo que cobrar esto. No te pongas límites a tus ingresos. Multiplica tus ingresos de manera constante y no te pongas límite, ¿vale? Tú puedes llegar a ganar todo el dinero que tú quieras ganar y que tú seas capaz de asimilar con el aprendizaje, ¿vale? Ahora, otra es, los ricos eligen que se les pague según sus resultados. Los pobres eligen que se les pague según el tiempo empleado. Bueno, no sé si veis la diferencia, ¿no? Los ricos eligen que se les paguen según sus resultados. Bueno, la mayoría de la gente, cuando va a sus trabajos, normalmente pagan su tiempo por dinero. Pues tú tienes que estar aquí 8 horas o 12 horas haciendo este trabajo y por esto te voy a pagar tanto. Entonces, lo que se les paga es por el tiempo que están ahí y que hagan una ejecución buena de ese tiempo, pero tienen que estar ahí. Los ricos lo que quieren es que se les pague por unos resultados. Buscan la excelencia. Buscan, si yo te consigo hacer esto y esto, el tiempo que me lleve a ti no te tiene que dar, te tiene que dar igual. Yo voy a buscar la excelencia, voy a buscar esto. Es una diferencia muy grande. Entonces, en ese sentido también tienes que enfocarte en que te paguen por tus resultados, que te paguen por lo que de verdad eres. No por calentar una silla en un trabajo, que eso lo hemos hecho todos, sino que te paguen por tus resultados, ¿no? El modo en que haces cualquier cosa es el modo en que lo haces todo. Esto es una cosa muy divertida porque siempre que nos preguntaban cualquier cosa, ¿no? Bueno, ¿esto qué os parece? ¿Sí o sí? Entonces todo el mundo, sí. Entonces decían, el modo en el que haces una cosa es el modo en el que lo haces todo. ¿Qué os parece? Entonces todo el mundo levantaba la energía. Es cierto. El modo en que haces una cosa, con la energía que haces una cosa, es con la energía que lo haces todo. Si prestas atención a la energía de una sola cosa y la elevas, pues eso lo harás con el resto de cosas. Entonces es bastante importante que tengas en tu mente que tal y como haces una cosa, lo haces todo. Por lo tanto, define, ponle pasión a las cosas, ponle intensidad a las cosas y el resto de cosas las das con la misma pasión, ya que crearás una energía que te envolverá, ¿no? Y yo creo que es bastante importante, ¿no? Bueno, repito esta última, ¿vale? El modo en que haces cualquier cosa es el modo en que lo haces todo. Bastante potente, ¿vale? Este hecho. El dinero únicamente potenciará los rasgos de tu carácter. Bueno, esto es una de las creencias limitantes que mucha gente tiene, que dice que el dinero es malo. Bueno, es que ese tiene un Ferrari, mira qué asqueroso, ¿a quién habrá robado? ¿A qué habrá hecho para conseguir ese Ferrari? Mucha gente tiene esas creencias limitantes en su cabeza. Siempre piensan que el dinero es malo. Señores, el dinero es dinero. Punto. El dinero es dinero. Hab X dice que el dinero es energía, energía en movimiento. Entonces, ¿qué significa? Que una persona no ha tenido el por qué robar. Eso es una creencia limitante tuya que te está impidiendo a sí mismo también poder subir de niveles, poder subir hacia otro estatus porque tú a ti mismo te dices que tener mucho dinero es malo, por lo tanto, tú nunca vas a tener dinero. Entonces, es una creencia limitante que tenemos que intentar quitarnos de nuestra mente. Bueno, os leo otra. Si tienes un gran problema en tu vida, significa que eres una persona pequeña. Bueno, este también es una cosa que decía y que dice Donald Trump, ¿no? Que es piensan grande y serás grande. Entonces, si tienes un gran problema en tu vida, significa que eres una persona pequeña. Cuando tú veas los problemas muchos más grandes que tú, significa que tú eres muy pequeño. Tú tienes que tener el enfoque de que eres inmensamente más grande que cualquiera de los problemas que tú puedas tener. De tal manera que, en ese mismo instante, el enfoque que os hablaba al principio del enfoque, en que te estás enfocando, verás ese problema de una perspectiva totalmente diferente. Imaginaos que no podéis llegar a fin de mes y vosotros os hacéis chiquititos, chiquititos, chiquititos. Enfocaos en que vosotros sois mucho más grande que eso. Y ese problema se hará muy, muy pequeño hasta poder encontrar una solución de una manera mucho más rápida y mucho más ágil. ¿Ok? Entonces, os repito, si tienes un gran problema en tu vida, significa que eres una persona pequeña. Por lo tanto, hazte grande. Piensa en grande, como dice Donald Trump, ¿vale? Piensa en grande y serás grande. ¿Ok? La gente rica se centra en las oportunidades. La gente pobre se centra en los obstáculos. Esto es cierto. Un poco lo que yo os decía. Pues mira, es que no llego a fin de mes. ¿Qué voy a hacer? Entonces tú te centras en que no puedo pagar mis facturas, no puedo pagar esto, no puedo pagar lo otro. Es que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin embargo, alguien que se centra, crea oportunidades. Porque si tú de verdad necesitas llegar a fin de mes, tienes que hacer cosas diferentes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se están abriendo muchas más posibilidades. Se están abriendo muchas más ventanas para que tú puedas desarrollarte. Céntrate en las oportunidades que te dan la necesidad de ganar más a final de mes. Entonces, céntrate en esas oportunidades, pero no te centres en ese obstáculo y te quedes ahí porque no vas a superarlo. No vas a superarlo si te centras en eso. ¿Vale? Se te pagará en proporción directa al valor de lo que tú das según el mercado. Bueno, esto es otra cosa que decía el maestro Jim Rohn, que también os hablaré de él más adelante. Esto es muy importante, ¿no? Porque se te pagará en proporción de lo que vales. No es que yo valgo mucho ya, pero ¿cuánto te pagan? Bueno, es que me pagan X euros la hora. Bueno, pues entonces tú vales lo que vales ese precio la hora. No, vales más. No, no, es que yo valgo muchísimo más. No, ¿cuánto te está pagando a ti el mercado? Pues a mí me pagan 5 euros la hora. Pues tú vales 5 euros la hora al mercado. ¿Cuál es tu objetivo? Que valer muchísimo más al mercado. Que tu hora de trabajo valga muchísimo más. Ese es el enfoque. Ese es el enfoque que tienen todos los millonarios, ¿no? La gente rica piensa en grande. La gente pobre piensa en pequeño. Un poco el resumen que yo os hablaba antes de Donald Trump, ¿no? Que a mí tanto me gusta. Piensa en grande y serás grande, ¿no? Haz que tus problemas queden lo más pequeños posible porque tú seas un gigante. Si no estás totalmente comprometido en crear riqueza, lo más importante es que no lo consigas. O sea, si no estás comprometido en crear riqueza, lo más importante es que seguramente no lo consigas. O sea, hay una cosa que dice también Jim Rohn, que pienses lo que pienses, tienes razón. Si piensas que lo vas a lograr como si no lo vas a lograr, pues tienes razón. No lo vas a lograr o lo vas a lograr, pues tienes razón. Porque estás tú en tu pensamiento. O sea, sé que comprometete, comprometete con que vas a salir de la situación donde estés y que vas a ascender a siguientes niveles y a ascender a siguientes fases, ¿no? La razón número uno, porque la mayoría de la gente no tiene lo que quiere, es que no sabe lo que quiere. Y esto es una cosa que a mí se me enseñó en Network Marketing desde el momento uno, que es escribe tus metas. Hay una cosa que dice Jim Rohn también, que dice, La gente planifica con meses de antelación sus vacaciones, pero no es capaz de planificar su vida. Planifican sus vacaciones con todo detalle, pero no es capaz de planificar su vida. Si no sabes a dónde vas, no vas a llegar a cualquier sitio y seguramente ese sitio que vayas no te guste. Por lo tanto, planifica. Escribe tus porqués. Según termines de leer, de escuchar este podcast, ponte a escribir tus metas, tus objetivos a corto o medio o largo plazo. Hablaré en otro podcast un poco de cómo lo podemos llevar a cabo. La gente rica dice, Yo creo mi vida. La gente pobre dice, La vida es algo que me sucede. No sé si habéis escuchado alguna vez, Bueno, es que yo no puedo hacer esto porque es que, claro, es que yo tengo mujer e hijos y no puedo hacer esto. O es que yo no puedo porque no tengo mujer e hijos que me ayuden y, claro, no puedo hacer esto. Señores, da igual. La gente rica dice, Yo creo mi vida. Yo creo mi vida. Yo soy el artífice de mi vida. Yo la creo. No es algo que me sucede. Señores, a todo el mundo le suceden cosas. A todo el mundo, repito, le suceden cosas. A todo el mundo tiene desgracias en su familia. A todo el mundo le pasan cosas. Es como respondes a esas cosas. Entonces, ten, por favor, una mentalidad de, Yo creo mi vida y cuando algo me suceda, yo soy el responsable de mis acciones. Eso es lo importante. A todo el mundo le suceden cosas. Es como reaccionas tú a lo que te pasa. Mira, ¿cómo reaccionas tú a lo que te pasa? Esto es verdaderamente, sé que lo repito mucho y que alguno diría, Ja, es que dice la palabra importante muchas veces. Mira, esto es muy importante, ¿vale? Que lo metas en tu cabeza y que lo escribas. Los ricos actúan a pesar del miedo. Los pobres dejan que el miedo los detenga. No sé si alguna vez has tenido un pensamiento o te han invitado a algún negocio de network marketing. Es que no sé, es que es demasiado arriesgado y el miedo te paralice. Mira, hay una cosa que dice Richard Branson, el creador de Virgin, ¿no? De las aerolíneas y un multimillonario impresionante también. Una filosofía de vida muy particular. Y el cual, pues dice eso mismo, ¿no? Que dice, mira, yo no sé cómo funciona esto, pero voy a empezar a hacerlo y por el camino voy aprendiendo. Sea lo que sea, si es de ganar dinero, voy aprendiendo por el camino. No tiene miedo. Ojo, hay que controlar, pues, ciertos parámetros, pero sin miedo, ¿vale? El hábito de saber administrar tu dinero es más importante que la cantidad. Esto es una cosa que ponía mucho énfasis y que hacían especial, especial, especial hincapié en esto. Precisamente porque era algo que podía cambiar tu destino, ¿no? Y es el hábito de administrar tu dinero. Decían, bueno, es que yo, es que no tengo dinero. Bueno, ¿tienes un euro? No es que no tengo un euro. Pues pide un euro a tu compañero ahora mismo que te, por favor, dame un euro. Y con ese euro tienes que saber administrarlo. Es una cosa que es esencial. Si consigues administrar un euro, dos euros, diez euros, veinte euros, consigues administrarlo con un presupuesto, con unas cosas, podrás administrar veinte o treinta millones. Si ni siquiera consigues administrar diez, veinte, cien euros, mil euros, os hablo en euros porque es lo que hay aquí en Europa, en España, no podrás administrar cuando tú quieras ser millonario financieramente, no podrás administrarlo. Por lo tanto, empieza a administrarte ahora con lo que tienes ahora. Y cuando llegue lo siguiente, ya sabrás administrarlo. Repito, el hábito de saber administrar tu dinero es más importante que la cantidad que tú administres. Mucho más importante. Esto es un poco un resumen de todo lo que yo he ido recopilando de Harbeck. Tengo hojas y hojas y hojas y hojas sin parar, pero no quiero que este podcast se haga interminable. Y quiero terminar con las actitudes de riqueza. Estas actitudes son impresionantes, ¿no? Entonces, las voy a leer seguido, ¿vale? Quiero que, si puedes ser, las escribas. Si necesitas que te las envíe, yo te las voy a enviar, ¿vale? Pero necesito que prestes mucha atención. Primero voy a empezar con las del dinero y después voy a continuar con las actitudes de riqueza. Y esto era una cosa que hacíamos prácticamente tres veces en la sesión. Al principio, a la mitad, cuando hacíamos algún descanso y al final siempre, siempre, siempre las decíamos. Y es una cosa que yo siempre he guardado y que nos decían que dijéramos absolutamente todos los días hasta que tu mente lo asimile como propia, ¿vale? Así que, si estás preparado, vamos adelante. Soy un excelente administrador del dinero. Siempre me pago primero a mí. Cada día ingreso dinero en mi fondo para la libertad financiera. Mi dinero trabaja para mí y me hace ganar más y más dinero. Mis ingresos pasivos me permiten llevar el tipo de vida que deseo. Soy económicamente libre. Trabajo porque quiero, no porque tenga que hacerlo. Mi negocio, a tiempo parcial, es administrar e invertir mi dinero y crearme un flujo de ingresos pasivos. Bueno, continuamos con la segunda parte, ¿vale? Estos son actitudes de riqueza. Riqueza, pero actitudes de riqueza es lo que son para la mente, ¿ok? Entonces, muy atentos, por favor. Me creo... Repito, me creo mi propia vida. Me creo el importe exacto de mi éxito financiero. Juego la partida del dinero, repito, juego la partida del dinero para ganar. Mi intención es crearme riqueza y abundancia. Admiro el modelo o a las personas ricas y triunfadoras. Creo que el dinero es importante. El dinero es libertad y hace la vida más agradable. Me hago rico realizando lo que me gusta. Merezco ser rico porque creo un valor añadido en la vida de los demás. Doy con generosidad y soy excelente a la hora de recibir. Me siento verdaderamente agradecido por todo el dinero que tengo ahora mismo. Siempre encuentro oportunidades lucrativas. Mi capacidad para ganar, mantener y multiplicar dinero aumenta día a día. Bueno, yo os dejo... Esta era la última. Espero que la hayáis apuntado, ¿vale? Decirosla todos, todos, todos los días y veréis la magia que sucede. Tengo muchos más datos de Harpecker y muchos más datos de otros escritores que son verdaderamente impresionantes. Pero hay una cosa que... Un ejercicio especial que si vais a algún evento de Mente Millonaria no os voy a desvelar, pero os voy a decir una cosa, ¿vale? Nunca, nunca, nunca quemes tu dinero. Repito. Nunca, nunca, nunca quemes tu dinero. Porque el dinero es energía. Y si quemas el dinero, estás malgastando tu energía. Bueno chicos, muchas gracias por haberme escuchado. Seguirme en todas las redes sociales, en mi canal de YouTube, Buscar David Soro, J de Soro en Instagram, Facebook... Y bueno, ahí estaré. Enviarme cualquier sugerencia, cualquier cosa que tengáis, que yo intentaré, pues, en estos podcasts que me parecen súper interesantes, comunicarosla y bueno, estoy abierto a hablar con cualquier persona por WhatsApp y demás. O sea que, adelante, si tenéis la necesidad de contactar conmigo, no lo dudéis. Vamos a por todas, vamos al camino de la libertad financiera. Por ti, por mí y sobre todo por los tuyos, los míos y por todo el mundo que está a nuestro alrededor. Así que vamos a darle duro y a por todas. Muchas gracias chicos, nos vemos en el siguiente capítulo.